Tengo mucho sin hacer una vuelta de esta, ¿viste? Arroyo el bacano y en inglés el Bacansky, HDN, hombre de negocio. Hombre de negocio. Ando en la calle Rulay, haciendo una vuelta por ahí. Trapping over day and night, bendecido por la oración que me he tirado mi mic. Este año que viene, I ain't let shit slide. Por esa garreta, pita, le exprimí, le estoy tirando pila de track. Y soy un Jordan, tú eres un Nike, siempre drippy, nunca dry. Nunca sobre, always high. Yo soy tan humilde, you can catch me con una chanclastica samurai. En un foreign por ahí. Y ahora que estoy pegada, todas las mujeres quieren que el que le hace se compadre. Mi hermano, get out my face, la mujer tuya es my type. Yo solo hoy le di pa' abajo y la dejé por ahí, botay. Tengo un fuertazo con la tola, si tú me andas buscando, I'll be in the hole como tú, esa bicicleta roja. Tú eres Franky, yo soy Sosa. Bienvenida a Providencia, donde no hay mucha paciencia. Donde se vive de la delincuencia y las mujeres te singa si le ponen un porte a la mesa. Bienvenida a Providencia, donde no hay mucha paciencia. Donde se vive de la delincuencia y las mujeres te singa si le ponen un porte a la mesa. Mi vida es un party, arrebatado en la mota y va a Mali. Me levanto todos los días con una mami y en inglés le decimos Tari. I'll be having a blip, de las aguas, el Remy y la Mali. En par de años sueldo toda esta vaina en banda y arranco pa' Miami. Ya mandé, perdí el mazi, las placas dicen baja panty. La música no me está dejando, so I'm getting rich, man niggas, vendiendo la blanda. Pregúntele a Vampy. ¿Qué yo hago con mi vida lo que me dé mi gana? Yo no hago esto por fama, yo hago esto por lana. Y tengo un par de cunas en Filadelfia que fácilmente te la sacan. Venden chiquis, muasacacacan, representan toda su patria. Ella sabe quién yo soy, por eso desde que me ves de una vez me lo mama. HDG en la marca y el vacancy que me dicen. Había unos black tirando bolas a mi hermano como si en verdad yo fuera un piche. Siempre real, nunca switchen, reventando todos los tweeters. En la calle yo en mi hermano, somos como Marco, Joiland, Iscar y Pepe. Siempre puestos pa' nuestros numeritos, we're fucking other niggas, bitches. Bienvenido a Providencia, donde no hay mucha paciencia. Donde se vive de la delincuencia y las mujeres te extingan si les ponen un ponte a la mesa. Bienvenido a Providencia, donde no hay mucha paciencia. Donde se vive de la delincuencia y las mujeres te extingan si les ponen un ponte a la mesa. Y aquí no estamos hablando preble, como dicen, ni vacuencia. El rey griega, el vacano. Y aquí en inglés, el vacanski, manito. HDG, hombre de negocio. Vine este año a quedarme con todos sin ofender a nadie. Yeah. HDG, hombre de negocio. Ando en la calle Rolay, haciendo una vuelta por ahí. Trapper, no, day and night. Ha, ha, ha.